Con base en un estudio realizado antes de la pandemia sobre salud mental, la Universidad Javeriana advierte que en periodos de confinamiento e incertidumbre las emociones negativas de los jóvenes se pueden exacerbar. Tome nota porque la institución académica recomendó medidas. Según el estudio con relación a las emociones negativas, el 50% de estudiantes colombianos manifiesta que a veces o siempre se siente triste, el 59% se siente preocupado y el 38% asustado. El COVID-19 puede agudizar estos sentimientos negativos, principalmente por el cambio tan fuerte de rutina, el confinamiento, adicionalmente por estar llevando un proceso educativo con el que no necesariamente se cuentan con los apoyos y las herramientas tecnológicas adecuadas. La situación puede ser más compleja de acuerdo a las condiciones de confinamiento y a los problemas económicos o intrafamiliares durante la cuarentena. Además, el estrés que reciben por parte de sus padres o de sus familias por la situación que se está viviendo, porque posiblemente han perdido el empleo, los recursos y no tienen cómo sostener a sus familias, todo esto puede afectar la salud mental de los jóvenes en Colombia. La información fue reportada por estudiantes de 15 años en las pruebas PISA 2018 sobre las emociones que sienten a menudo.